Las cinco de la mañana frenaron por la bobina La dirección en bulto, disque buscando una harina Unos paquetes que sonaban como heroína Y me mangan a mí vendiendo hierro en una esquina Las cinco de la mañana frenaron por la bobina La dirección en bulto, disque buscando una harina Unos paquetes que sonaban como una harina Y me agarran a mí vendiendo hierro en una esquina Yo me tengo que riegar porque yo he estado en tiroteo He tenido que trabajar de un punto, he sido el baqueo Ha tenido que buscarlo así, nadie está de empleo La película, la vivo, hasta yo mismo me la creo Yo sí sé que lo que corre la calle atrás de la gente O pone un huevo, cae preso por el teque de un teniente Disque que el ministerio público quisieran vente Y desde allá tú haces que te suelten esa gente Yo voy a tener que meterme con un bling bling Y tú le llegas cada rato por el bloque de la discrim Buscándome esa gente por una foto con el loco Y atrás de mí por vaina que a veces yo ni conozco Se me tiran a mí, disque en busca de una pistola Disque que desgranan un viejo por una pasola Pero aunque de madrugada y me frenaron por una equina Más por el sonido de que el loco es y que es Ricky En el bloque mío saben que no me detengo De niño saben diante soy también pa' donde vengo Claro de mí que la vaina la tengo Y todos los biling se pegan por el sonido que yo tengo A las cinco de la mañana frenaron por la bobina La dirección en bulto, disque buscando una harina Unos paquetes que sonaban con la esquina Y me mangan a mí vendiendo en una esquina Yeah